Amigos, pues nos encontramos con uno de los corredores, ¿nos podrías dar tu nombre completo? Juan Dual ¿De dónde nos visitas? Vengo desde España ¿Cuántos kilómetros recorriste? Me había apuntado a los 80, pero he tenido un problema físico esta semana pasada, entonces me tuve que bajar los 50 y solamente llegué a los 26, pero me lo pasé súper bien. Acabo de hablar antes con Orlando, me viene invitado por la organización, soy del equipo Merrell de España y la verdad es que me pareció una carrera brillante, preciosa, muy dura, pero súper linda. El año que viene habrá que volver para completarlo. Muy bien, eso nos parece muy bien. ¿Qué tal te trajeron los mexicanos? Llevo aquí, hoy es sábado, aterricé ayer a las 4 de la mañana, entonces de momento muy bien, muy, muy, muy contento. O sea, de 10, de 10, ningún tipo de queja. He visitado mucho, he corrido y me he movido mucho por Latinoamérica y siempre he estado muy contento. No había estado nunca en México, es mi primera vez y la verdad es que con ganas de poder disfrutar, estoy aquí hasta el jueves que viene. Entonces la semana que viene iremos a subir el Iztap y el jueves iremos a subir el Nevado del Toluca si todo va bien y a seguir disfrutando. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Como 8 o 9 años casi. Empecé corriendo por un tema de lucha contra el cáncer porque por el cáncer me tuvieron que quitar unos cuantos órganos, no tengo el colon, el recto del estómago ni la vesícula, todo eso se fue y entonces le di la vuelta a toda la enfermedad, de haber estado a punto de morirme y empecé a correr y cada vez corría más, 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 más y cada vez corro más distancia y creo que haré esto hasta que me muera, que esperemos que tarde mucho. Pues agradecemos que estés aquí con nosotros por la entrevista y te esperamos el próximo año. Muchas gracias a vosotros, nos vemos el año que viene. Hasta luego. Bye.